En los primeros seis meses del gobierno, 1.135 familias de diferentes municipios han sido beneficiadas con fondos que les permiten el mejoramiento o construcción de sus viviendas. La inversión en el primer semestre alcanza los 3.4 millones de dólares. Cerramos este año 2019 entregando 1.135 contribuciones a lo largo y ancho de todo El Salvador en diferentes comunidades con un monto de inversión de 3.4 millones de dólares. Solo en Tepecoyo, el Ministerio de Vivienda y Fonavipo han invertido más de 67 mil dólares, dinero con el que 19 familias de esa localidad lograrán tener una vivienda digna. Son 19 familias de Tepecoyo que reciben hoy el complemento económico para la construcción de su vivienda. La inversión para Tepecoyo es de 67 mil 478 dólares con 31 centavos por medio de Fonavipo. Cada familia está recibiendo un monto de 3.551.49. La inversión en materia de vivienda también ha respaldado a 142 familias de veteranos y excombatientes a través de un convenio con el Ministerio de Gobernación por un valor de 363.998 dólares. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.